Acantonamiento con los chicos de Sala del 5 y Primer Grado de la Escuela Nº 357 Bernadino Rivadavia de acá de San Carlos Norte. ¿Qué es un acantonamiento? ¿Qué actividades se desarrollan? El acantonamiento consta de dos jornaditas, una por la tarde que arrancamos hoy 16.30 horas y vamos a pernoctar hoy en la escuela, los chicos se quedan a dormir ahí y mañana, a media mañana, ya estamos terminando el acantonamiento y los chicos vuelven a sus hogares. Desde el área de Educación Física, ¿cuáles son esos objetivos que ustedes se plantean cuando planifican este tipo de actividades? Primero, en principal, que los chicos tengan el contacto con la naturaleza, la vida al aire libre y por ahí algunos juegos que no se dan en la clase de Educación Física todos los días, sino que tengan por ahí algunas actividades que tengan que armar algún collage, que tengan que hacer construcciones, por ahí que se dé, te vuelvo a repetir, que se dé en el marco de la naturaleza. Y cuando hablamos de la escuela primaria, hablamos de esto que a veces lo que es el acantonamiento se hace en nivel inicial y se deja posteriormente de hacerlo. ¿Cómo lo toman los chicos? ¿Qué es lo que dicen en relación a esta experiencia? Bueno, a los chicos les encanta y particularmente este año tenemos un proyecto de articulación entre primer grado y preescolar, entonces durante todo el año hemos trabajado juntos y un poco para cerrar este año de esos vínculos estrechos que fueron creando los chicos durante todo el año, bueno, nos sumamos primer grado al acantonamiento que generalmente se hace en nivel inicial, ¿no es cierto? ¿Qué dicen de dormir en la escuela? Porque esa es una experiencia significativa para ellos. Bueno, ellos están súper entusiasmados, todas las actividades campamentales o de acantonamiento les gusta mucho y particularmente el dormir en la escuela genera un montón de expectativa y podemos disfrutar de la escuela y de los espacios desde otro lado, ¿no? Exacto. Se habla mucho de la convivencia, ¿este tipo de actividades también tiene como objetivo poder desarrollar hábitos en relación a esto? Sí, nosotros en la escuela de San Carlos Norte tenemos la oportunidad de tener el nivel inicial dentro de la escuela primaria y bueno, eso se vive desde siempre, los chicos articulan de una manera natural. Pero bueno, estas actividades gustan mucho, no solo de los chicos sino de la familia también. Walter, para finalizar, ¿cuántos chicos son y cuántos profes están participando de la jornada? Hoy son 33 chicos y bueno, estamos 5 profes a cargo y más algunos de los directivos también que andan dando una vueltita, así que somos los que por ahí vamos a aprovechar y la vamos a pasar tan bien como ya lo estamos haciendo, ¿no?